Hoy en Saboreando Cultura, iniciaremos una aventura por los lugares donde se gestó el descubrimiento del nuevo mundo. Visitaremos las poblaciones andaluzas más trascendentales de la colonización y analizaremos toda la riqueza gastronómica exportada de América. Sergio Fernández nos presentará un rico manjar a la altura de todo un almirante. En este espectacular escenario del Muelle de las Carabelas de Palos de la Frontera, vamos a realizar un choco con verduras y maíz, homenajeando los productos traídos de América, en una ruta que comienza aquí y termina en Sevilla. En Saboreando Cultura, los viajes del descubrimiento. En Saboreando Cultura, los viajes del descubrimiento.